Hola, buenas tardes. Tanto tiempo me extrañaban. Bueno, sí, estuve colgado y hoy vamos a hacer, para el Día del Padre, algo muy rico. Una salsa bolognesa. Una bolognesa a mi estilo. Como la hago yo y como me gusta y como le gustan los míos. Así que ya les paso los ingredientes. Para los ingredientes vamos a tener, obviamente, medio kilo de carne picada, medio kilo de salchichas parrilleras, cebollas blancas y cebolla roja, zanahoria, pimiento rojo, tomate fresco, ají picante, ajo laurel, ají perita en conserva natural, un poco de tomate triturado y un vino Malbec para la salsita. Ahora vamos con la preparación. Bueno, ya tenemos los ingredientes preparados. Puré de tomates, tomate triturado, vino tinto, la conserva de tomates ya picadita con su juguito, el orégano, el tomate fresco cortado en brunoise, la brunoise de pimiento, la brunoise de ají picante, zanahoria rallada, ajo, la cebolla cortada en pluma, la corté en pluma porque como va a ser una cocción larga, se va a ir desarmando, y la carne picada con un poquito de orégano y la salchicha parrillera que le saqué de la tripa. Ponemos a calentar la olla y le agregamos un poquito de aceite de girasol para que se empiece a calentar. Esto es opcional, pero a mí me gusta también poner un poquito de aceite de oliva. Con el aceite caliente agregamos la cebolla blanca, la roja y por encima de ellas el ajo para que no se queme y se empiece a saltear. Como queremos que la cebolla se ablande pero no se dore, le echamos sal, en este caso sal sin sodio, para que vaya alargando su jugo y no se dore. Fíjense luego de 5 minutos cómo va aflojando la cebolla le tenemos que dar según el fuego de tu cocina entre 5 entre 10 y 15 minutos de cocción para que esté bien blandita. Fíjense ya van 10 10 minutitos las cebollitas lo blanditas que están y es momento de echar los pimientos. En este momento agregamos la hojita de laurel el pimiento rojo y el pimiento picante para que vaya alargando su sabor. Fíjense que eventualmente si queremos que pique más después le agregamos ají molido porque ya con esto tendría que andar bien. Integramos para que se vayan cocinando y aflojándose los vegetales. En este momento vemos como está ya blandito o ya ablandarse el pimiento y agregamos la zanahoria rallada. ¿Por qué zanahoria? Le va a aportar dulzor a la salsa le va a aportar cuerpo la fibra de la zanahoria va a hacer que sea una salsa mucho más espesita. y también es momento de corregir el orégano y la pimienta. La zanahoria rallada se cocina rápido y ahora incorporamos que ya está amasada la carne picada de vaca con la salchichita barrillera desmenuzada obviamente sacada de la tripa y lo que hacemos es apretarla contra el fondo para que se vaya cocinando y le vamos a ir mientras se cocina se va a ir desgranando hasta que esté por lo menos a mitad de cocción y ahí le vamos a agregar el tomate vamos a ir notando que la carne cuando más se vaya cocinando se va desarmando se va desgranando que es la idea y vamos revisando que no queden pedazos crudos igualmente va a ser una cocción larga la idea es que se desgrane pero son más o menos 5 o 7 minutos de cocción hasta que se pone toda más o menos de ese colorcito pálida la carne cuando vemos que la carne ya tomó ese colorcito es momento de agregar el tomate fresco cortadito para que empiece a cocinar un poquito que vaya levantando temperatura dos minutitos después agregamos la conserva de tomates para que se vayan homogeneizando ahora que ya tirviendo en realidad lo podríamos haber hecho antes de echar la conserva de tomate hubiera sido ideal un chorrito de vino tinto para que la salsita tenga un gusto especial y la dejamos romper a hervor de vuelta homogeneizamos y la dejamos romper hervor para que saque cualquier resto de alcohol en este momento le agregamos tomate triturado una botella y mezclamos para homogeneizar lo que le voy a agregar también un poquito de pimentón dulce como condimento final para que vaya agregando un poquito más de sabor y color miren como cambia el color con el tomate triturado la salsa se va poniendo bien bien roja estaba media paliducha estaba media naranja por la zanahoria pero fíjense como ahora empieza a tomar el color que le corresponde a una salsita bolognesa fíjense que la carne quedó bien desarmada la cebolla se empezó a aflojar igual nos queda como mínimo 45 minutos de cocción a fuego lento corona que hierva despacito y como esta olla es de acero le voy a poner un difusor abajo para que no se queme y no se pegue pero ya la revolvimos bien estamos bien bien mezclados vamos a probar a ver si le falta algo obviamente que agregar tanto puré de tomate queda más dulce y le voy a agregar un poquito más de orégano y un poquito más de pimienta y ají molido bueno después de 45 minutos tenemos la salsa bolognesa así la pueden dejar más líquida la pueden hacer que reduzca más con calor pero esta es la textura con la que le tienen que quedar la salsa bolognesa lo ideal lo que hice yo la hago el sábado para comer mañana porque siempre los guisos y las salsas si las dejan de un día para el otro toman mejor sabor así que yo en este momento estoy apagando el fuego y la voy a dejar hasta mañana mañana la calentamos termina de reducir y servimos así que feliz día del padre para todos los padres mañana chau 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 chau